La Palabra de Dios Quédate con nosotros y recibe la bendición que Dios tiene para tu vida Con ustedes, el Pastor Freddy Zuleta Marcos capítulo 3, verso 13 Dice la Palabra del Señor Marcos capítulo 3, verso 13 Honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, mis amados Y su Palabra dice Y subió al monte Llamó a los que Él quiso Subió al monte Llamó a los que Él quiso Y ellos vinieron a Él Oiga que importante esto hermano El Señor Jesús llama Y llama al que Él quiere Eso es muy importante Y ellos vinieron a Él, dice su Palabra Verso 14 Y designó a 12 Para que estuvieran con Él Y para enviarlos a predicar Entonces Muy importante también esto hermano Que a los que el Señor llama Óigame bien A los que el Señor llama El Señor les da una comisión Pero estos que llegan al Señor hermano Voluntariamente llegan a Él Voluntariamente No a la fuerza No obligándolos Y no poniéndoles condiciones Hermano O poniéndole barreras No Voluntariamente llegaron al Señor Pero En el mismo momento que llegan al Señor El Señor les designa Es decir A cada uno de los que estamos en este lugar Mi amado hermano Dios nos ha designado una labor Y dice la Palabra del Señor Que Él los envió a predicar Y para que tuvieran autoridad De expulsar demonios Así que Vamos a meditar En este consejo De la Palabra del Señor hermano Y quisiera Poder orar Quisiéramos pedirle Al Señor Que nos dé Hermano Una unción magisterial Una unción pastoral Para que todos podamos recibir El consejo De la Palabra del Señor Y También vamos a presentar Esta petición De oración hermano Para fortalecimiento Espiritual Fortalecimiento Hermano Resignación A la familia Cerrato hermano Por la pérdida De su hijo Así que vamos a orar Padre Que estás En el cielo Mi Dios Te damos la gloria Te damos el honor Y te damos la honra A ti mi Dios Gracias Por esta bendición Gracias Por este hermoso privilegio Mi Dios Que me das De poder estar Delante de tu presencia Mi Dios Para poder ser Un instrumento De bendición Solo te ruego Padre Que puedas utilizarme Que puedas utilizar Todo mi ser Espíritu Alma y cuerpo Padre Para que tu buena palabra Pueda fluir A través de mis labios Para que seas Tú hablando Señor En esta mañana A este pueblo Que ha venido hoy Señor Con el deseo Con el deseo Señor De escuchar tu voz En el nombre poderoso De Jesús Mira a cada una De las necesidades Mira a cada uno De esos ruegos Esas súplicas Señor Que tu pueblo Hoy está realizando Delante de tu presencia Señor Nos unimos Como iglesia Nos unimos Señor Como congregación Como un cuerpo Para que tu puedas Conceder las peticiones Señor Del corazón De cada uno De nuestros hermanos Tú conoces Nuestras necesidades Tú conoces Señor Cada una De las cosas Que realmente Señor Necesitamos Pero hoy En esta mañana Mi Dios Sabemos Que tu no respondes A nuestras necesidades Sino que tu respondes A nuestra fe Y nos has habilitado Mi Dios Nos has habilitado Para poder actuar En fe En el nombre poderoso De Jesús Señor Lo hemos recibido Lo hemos atesorado En nuestro corazón Y declaramos Señor Que tu tienes el control De todo nuestro ser En el nombre de Jesús Señor Al mismo tiempo Le presentamos Señor A Sandra Cerrato Padre La ponemos en tus manos Para que tu Le des resignación Señor Le des fortaleza En este momento De dolor En este momento Señor Difícil Le pedimos Padre Que seas tu Fortaleciéndole Y que esto sirva Mi Dios Para que ella pueda Reconocer Sobre todas las cosas De que tu eres Un Dios bueno Un Dios todopoderoso En el nombre poderoso De Jesús Desde ya Gracias mi Dios Por todo lo bueno Y lo maravilloso Que tu eres En nuestras vidas Gracias Padre Gracias Hijo Y gracias Espíritu Santo En el nombre de Jesús Amén Señor Y Amén Fíjese Mi amado hermano Que veo En el verso 14 De Marcos 3 Veo algo Que me llama La atención El Señor Jesús Designó A 12 personas Hermano Para que estuvieran Con Él Esa fue la palabra Que me llamó La atención Es decir La persona Que el Señor Escoge Es una persona Hermano Que tiene que estar Con Él Oiga bien Estar con Él Tener comunión Tener hermano Conexión con Él Y fíjese que Cuando yo veo Esa palabra Hermano Me llamó la atención Porque esa palabra Que aparece ahí En Marcos Capítulo 3 Verso 14 Hermano Es una palabra Muy importante Para nosotros Porque Nos lleva Hermanos A una situación Bien importante Y yo quiero Llamarlo Porque fíjese Que mi amado hermano Nosotros Fuimos creados Nosotros fuimos Llamados Para tener Una Hermano Relación Personal Con las demás Personas Para poder tener Una conexión Con las demás Personas Para eso Nosotros fuimos Criados Es decir En nuestro esfuerzo Hermano Por triunfar En nuestro esfuerzo Por alcanzar Metas Diarias En nuestra vida En nuestro esfuerzo Por ser Mejores personas Hermanos Apartados del mal Llenos del Espíritu Santo Buscando de su rostro Y lograr hacer Cosas diferentes Hermano Muchas veces Nos olvidamos De que Uno de los ingredientes Más importantes Para que nuestra vida Sea una vida fructífera Para que nuestra vida Sea una Una vida De bendición Nosotros tenemos Que tener Buena relación Por hoy Hermano Estamos apartados Para el Señor Pero al final Del servicio Tenemos una comunicación Tenemos una comunión Entre hermanos Nos apartamos Hermano Entregamos El tiempo Que le dedicamos Al Señor De búsqueda Sé que usted Desde muy temprano Le dijo al Señor Señor Voy a A limitarme Para poder Buscar de tu rostro Buscar de tu presencia Señor Pero quiero Recibirlo Con gozo Quiero recibirlo Con alegría Y fíjense que Muchas veces Hermanos Nos olvidamos De ese ingrediente Que es tener Buena relación Con nuestros hermanos Aunque usted No me diga Amén Mi amado Han habido Roces Aún entre Nuestros propios Hermanos Y hay Esas diferencias Que nos Que nos Alejan Y que Nos Hacen Hermanos Ah es que Este hermano Me hizo Esto Es que Este hermano Hablo Esto de Mi Y yo Mejor Me hago A un lado Yo Me aparto Yo Mejor Dejo Que ellos Sigan Y yo Me hago A un lado Eso Esa es una Mentira Del diablo Que el señor Lo reprenda Hermano Eso no No edifica La iglesia Eso no edifica La iglesia Porque yo veo Que el señor Jesús llamó Pero el señor Llamó A la gente Para que estuvieran En conexión Para que estuviéramos Hermanos Integrados Para que estuviéramos Buenas relaciones Entonces Me busque Un poquito Hermano Esa definición De una buena Relación Y una buena Relación Fui ahí Donde el señor Googlo hermano Para poder Preguntarle Acerca de que es Una buena relación Y este Hermano Esta enciclopedia Este buscador Dice que Una buena relación Es una Interacción Recíproca Entre dos O más personas Es decir Mi amado hermano Que se trata De relaciones Sociales Que Como tales Se encuentran Reguladas Mi amado Por leyes E instituciones De la interacción Social Es decir En esta congregación Por dar un ejemplo Estamos hermano Tenemos ciertas Regulaciones Es cierto Somos Gente Que venimos A buscar A buscar de la presencia Del señor Pero tratamos De tener un límite Principalmente Con nuestros jóvenes Tenemos un límite Hermano De amistad Todos en la congregación Podemos tener amistad Todos hermano No hay Excepciones Aquí para no tener amistad Todos pueden tener amistad Ese es uno De los principios Mi amado De nuestra congregación Usted puede ser amigo De todo mundo Usted puede ser hermano Aquí el confite El señor confite Pero eso es una cosa Pero cuando ya se traspasa Ese Esa raya De la De la amistad Mi amado Entonces Ahí se empieza El descontrol Porque ya Hermanos Se quieren hacer Otras cosas Que no están Permitidos Dentro De nuestra iglesia Si usted no tiene La edad Si usted tiene La edad Hermano Más bien lo empujamos Más bien ahí Lo estamos empujando Hermano Y lo estamos Motivando Para que usted pueda Cumplir el propósito Para el cual Dios lo trajo A este lugar Entonces hermano Quiere decir Que hay reglas Significa que hay Leyes Hermano Que nos permiten Poder tener Una buena relación Tener buena relación Es importante Hermano Entonces Las relaciones Pueden cortar Mi amado El fluido De la unción Que Dios quiere Dar En este ministerio Porque Muchas veces Mi amado hermano Cuando hay libertinaje Entonces la presencia Del Señor No está Mi amado La presencia Del Señor No está Donde hay libertinaje No Dios es un Dios De orden Y Dios hermano Atrae El orden Atrae La bendición Entonces Ya sea que se trate De nuestra relación Vertical Con el Señor Hermano Porque nosotros Tenemos que tener Una relación Vertical Con el Señor O de nuestras Relaciones Horizontales Con todos Nuestros hermanos Con todos los miembros De nuestra iglesia Hermano Las oportunidades Que se presentan Y nuestra capacidad Para responder Eficientemente Son afectadas Por nuestras relaciones Porque mire Mi amado Hay gente Hay gente Que se molesta Porque no la llaman Porque no viene A la iglesia Hay gente Hermano Que se molesta Porque no se le va A visitar Hay gente Hermano Que se molesta Porque uno No los saluda Entonces Es bien complicado El poder Hermanos Más en una iglesia Que Dios nos ha Permitido Crecer Es bien Es bien complicado El poder Estar pendiente De todas Las personas Principalmente Lo digo Como pastor Pero por eso Hermano Dios nos ha Permitido Poder tener Ayuda Dentro del ministerio Hermanos Líderes Dentro de nuestra Iglesia Que son nuestros Brazos extensivos Hermano Yo tengo toda Mi confianza En los Disipuladores Tengo toda Mi confianza Hermano En los Diáconos No digamos Hermano Toda nuestra Confianza En los Ancianos De la iglesia Sé que ellos Hermanos Están en la Visión Sé que ellos Están Hermanos Encaminados A lo que Dios nos Quiere llevar Y si ellos Son personas Delegadas Hermanos Son personas Como que si Yo lo estuviera Visitando Como que si Yo lo estuviera Llamando Por teléfono Porque ellos Hermanos Siempre me Informan De algunas Situaciones Que a veces Llegan Hermanos Que necesitamos Saber Para poder Ayudar Entonces Las buenas Relaciones Hermanos Pueden afectar Si no hay Buenas Relaciones Si no hay Una comunicación Si usted No está Integrado En la Iglesia Difícilmente Lo vamos A poder Hermanos Conocer Conocer De usted Difícilmente Vamos A poder Saber De usted Para eso Es importante Que usted Se integre Que usted Pueda formar Parte de un Grupo De servidores Mire yo ayer Vine hermano En la noche Pasé por aquí Dejando algunos Alimentos Para los animalitos Ahí Hermano Y miré Que de repente Cometemos Errores De repente Podemos cometer Errores Hermano Pero lo hacemos Por cuestiones Puramente De facilidad Por ejemplo Le voy a decir Uno No es un error Sino que lo hacemos Porque eso Nos facilita Imagínese hermano A los hermanos De alabanza Les pedimos Que todos Se sienten En un solo lugar No con el objetivo De hacer excepción De personas Hermano Quiero que usted Este claro En eso Sino que con el objetivo De que de repente El Señor Puede poner En mi corazón Hermano Que suban Los hermanos De alabanza Allá Imagínese Si uno se sienta Allá atrás Uno se sienta Aquí Uno se siente En medio Hermano Otro allá atrás Y todos Mientras que aquí Ellos miren No estorban Se levantan por ahí Hermanos Rapidito Llegan Entonces son cuestiones Puramente de orden No es cuestiones Que el pastor Quiere que así se haga Hermano No De repente Yo le digo A los diáconos Hermanos Por los que profetizan Por ejemplo Hermanos Miren Tienen que estar Algo cerca Para que cuando Este el micrófono No correr Hermano Allá Cuando llega El hermano Ya se terminó Entonces hay cuestiones De orden Dentro de la iglesia Y eso permite Buenas relaciones Eso permite Mi amado hermano Buenas relaciones Porque al final Lo que queremos es El Señor Jesús Lo primero que hizo Hermano Con sus discípulos Fue llamarlos A una relación Mire Marcos 3 13 Yo creo Que usted lo pueda ver Esto así hermano Mire Lo primero que el Señor Jesús Hizo fue Llamarlos Mi amado A que tener una relación Dice el Señor Y subió al monte Y llamó a los que él quiso Y ellos vinieron a él Pero en el verso 14 Mire lo que dice El verso 14 Dice Y designó a 12 Para que estuvieran con él Y para enviarlos A predicar Entonces hermano Mire La palabra declara Que designó A estas personas A estos discípulos Hermanos A quien nombró apóstoles Para que lo acompañaran Mi amado La obra del Señor Aún el mismo Señor Jesucristo Hermano Dios hecho hombre Necesitó De personas Que lo rodearan Para poder hacer la obra Aquí en la tierra Mi amado Entonces mire Los primeros que deseaban Hermano El Señor Jesús Lo primero que deseaba El Señor Jesús Era tener relación Era tener comunión Hermano De lo cual Va a fluir el ministerio Si usted tiene comunión Mi amado En medio De la iglesia Si usted tiene un grupo Y usted se integra Mi amado Usted es el que El que lleva Ese Ese toque hermano De que hace la diferencia Mire Yo Miro como algunos hermanos Se agrupan hermano Y digo yo Estos tienen el mismo espíritu Y mire hermano Yo a veces digo Yo quisiera estar ahí Señor Hermano Pero no me da el tiempo No me da el tiempo hermano No No me da Yo sé que el Señor Va a hacer algo ahí Pero hoy en día hermano Cristo desea Nuestro Señor Jesucristo Desea Que cada uno de nosotros Tenamos una relación personal Con hermano Con nuestro hermano Usted tiene Mi amado Mire Mire al hermano Que está a la par suya Usted le sabe el nombre Al hermano Que está a la par suya hermano Usted le sabe el nombre Usted sabe Como se llama Usted sabe En que grupo de servicio Está integrado el hermano En que sirve hermano Entonces es importante Que nosotros podamos entender Mi amado Que si en la iglesia No hay relaciones Entre personas Difícilmente vamos a poder Caminar mi amado Difícilmente vamos a poder Caminar Dígale mi amado hermano Mire hermano Usted me va a tener Que conocer De ahora en adelante Dígale así hermano Porque si no No vamos a caminar Dígale Hermano Tenemos que conocernos Tenemos que tener relación El Señor Jesús Lo llamó Para que estuvieran Con él hermano Si Si me estoy dando A entender Entonces Mi amado Muchas personas Se han olvidado Por eso Lo de los ayunos Congregacionales Hermano Mire No es un invento Del pastor De venir Decile Hermano Vamos a tener Un ayuno Congregacional Mire Vamos a venir El domingo Y vamos a tener Mi amado Es para que usted Venga Y usted es aquel Hermano Que usted le pone El sazón Ahí al grupo Y usted dice Hermano Mire Usted toma El control Se va donde su líder Le dice hermano Mire Fíjese que me preparé Fíjese que yo vengo El Señor me dio Algo Para poder darle Los hermanos Y sabe que quiero hacer Yo quiero contarles Una anécdota Hermano Y usted comienza A contarle Y todos los hermanos 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 Ni dejan Ya Ni comen Por estarlo oyendo A usted Lo que usted dice Entonces Hermanos Tenemos que tener Tenemos que tener Comunicación Tenemos que Enfrentar Hermano Una conexión Porque somos hermanos Somos hijos de Dios Mi amado Para una eternidad Vamos a estar con Él Entonces Muchos creyentes Hoy en día Se han olvidado De la importancia De una relación Personal Primeramente con Dios Hermano Yo quiero llamarlo Yo quiero llamarlo A eso Mi amado Yo quiero llamarlo A usted A que tenemos Que acercarnos Miren Mi pastor Contaba Ya ese día No lo oigo Que dice así hermano Pero él llegó A la iglesia Allá En Guatemala Hermano Y se puso Un gran rótulo Acá Hermano Así Y se puso El nombre Verdad Aquí Grande hermano Germán Ponce Y entonces Todo el mundo Decía Este loco Hermano Todo el mundo Lo conoció ¿Sabe por qué? Se acuerda De aquel Que se ponía El rótulo Hermano Usted póngase algo Mire Allá miré Un hermano Ahorita Allá afuera Yo me acuerdo Hermano Cuando servía Allá en la iglesia Ahí no dijeron Uy los hermanos Hermano Me ponía uno De esos sombreros Fui hasta Santa Bárbara Hermano Para comprarme Ese sombrero Así de junco Hermano Porque unos solazos Allá Entonces ahorita Que me acordé Que venía entrando Miré al hermano Mar ahí hermano Con un sombrero Digo yo Calidad Me recordó el hermano Cuando yo servía De parqueo allá Entonces hermano Cuando uno Cuando uno Hace algo diferente Mire Un hermano Que a mí nunca Se me olvida En una reunión Lo conocimos allá El comelón ¿Se acuerda Del hermano ¿Cómo se llamaba El hermano Los hermanos Del grupo El hermano Ramón Hermano El hermano Era Hermano Siempre riéndose El hermano Y solo riéndose Hermano Dice A mí hermano No se me olvida Hermano Hermano Hace la diferencia Mire ya estoy Conociendo unos Que solo los veo Con grandes platos Así hermano Digo yo Estos ya no son Comelones Estos no No participan Solo en concursos Estos están Todo el tiempo Comiendo Hermano Entonces Cuando usted Hace Y tiene comunión Tiene conexión Con los demás Hermano Mira el hermano Ramón Yo ¿Cómo se me va a olvidar? Él por cuestiones De trabajo Mi amado Y por cuestiones De estar lejos De nosotros Está en otra ciudad Pero yo le aseguro Que ese hermano Viene aquí Hermano Todo el mundo Lo abraza Todo el mundo Le da un abrazo Porque Hermano Tiene algo Una conexión Pero imagínese Estar apartado Hermano Estar serio Ahí Y no hablarle a nadie Eso no es de Dios Hermano Mire Entonces Fíjense que Escuché De un pastor Hermano Escuché De un pastor Que dijo Si alguna vez Perdieran su vida Devolcional Personal Al final Perderán su ministerio Hermano Imagínense Entonces Quiere decir ¿Por qué hermano? Porque el verdadero ministerio Fluye de ser No de hacer Óigame bien Hermano Usted va a fluir Por lo que usted es No por lo que usted va a ser Porque cualquiera puede hacer Lo que usted va a ser hermano Pero nadie va a ser Lo que usted realmente es Hermano Usted tiene un carisma Que solo usted lo tiene Usted tiene algo Hermano Usted va a fluir Por lo que usted es No por lo que usted va a ser hermano Usted va a fluir Por lo que usted es Si usted es amigable Si usted le está dando La diestra de compañerismo A la gente Si usted se pone allá En el portón hermano Y empieza a saludar Si está dentro Del culto Aquí en la iglesia Y usted llega a la iglesia Y hermano Que va llegando Hermano Dios lo bendiga Hermano Dios lo bendiga Hermano Dios lo bendiga Que bueno Hermano Entonces Usted va a fluir Por lo que usted es No es por lo que usted va a ser Entonces hermano Las relaciones Demandan Que usted Enfrente Con quien es Usted hoy Tiene que enfrentarse Hermano Realmente Quien es usted Mi amado hermano En esta iglesia Quien es usted No necesariamente Lo que usted hace Aquí en la iglesia Hermano No Usted tiene que venir Y decir Bueno Yo vengo a la iglesia Yo me siento Parte de este ministerio Pero yo voy a Empezar a Hacer lo que yo soy Lo que Dios Me ha dado a mi Lo que Dios Me mando a hacer En esta congregación Es lo que yo voy a hacer Para poder Hermano Hacer la obra Que Dios nos ha Encomendado Fíjese que Hermano Muchas veces Nuestro verdadero yo Hermano No es la persona Que está proyectada Hermano Nuestro verdadero yo Muchas veces Aquí hermano Nuestro verdadero yo Es diferente Porque cuando salimos Afuera hermano Somos totalmente Diferentes A veces hermano Entonces Que sucede Su verdadero yo Es Quien es usted Hermano Cuando usted Está solo Cuando usted Está ahí En su devocional Personal Hermano Cuando usted tiene Unas relaciones Con las personas Ahí es su verdadero yo Eso es lo que usted Necesita hacer Entonces hermano Fíjese que Una vez Alguien me dijo Los bienes Más grandes Que tienes en la vida Son tus amigos Hermano Los bienes Más grandes Que tienes en tu vida Me dijo este hombre Son tus amigos Siempre vas a poder Recuperar dinero Siempre vas a recuperar La casa Siempre puedes Recuperar Un carro Siempre vas a poder Recuperar un trabajo Pero no siempre Podrás recuperar A tus amigos Hermano Entonces Si usted tiene Amigos aquí En la congregación Si usted tiene Aquí personas Hermano En que usted puede Confiar En personas Que usted sabe Que van a estar Ahí hermano A la par suya Entonces Entonces yo dije Hermano Entonces me di cuenta De que mi capacidad Para cumplir El mandato De Dios Hermano Sobre mi vida Estará En gran manera Hermano Afectada Por mis relaciones Con las personas Imagínese Mi amado Imagínese Que fuéramos De otra forma De ser ¿Usted cree Que usted estaría Aquí hermano? No mi amado Muchas veces Usted viene Porque su líder Hermano Está pendiente De usted Porque su líder Está hermano Pendiente De lo que le pasó Él está Usted lo llama Y él Acude Mi amado A cualquier situación Entonces Hermano La capacidad Que usted tiene Y la capacidad Que yo tengo Para cumplir El mandato Que Dios Nos ha encomendado En esta iglesia En esta tierra En este lugar Hermano Estará En gran manera Afectada Por las relaciones Que podamos tener Con los demás Si usted no le habla A nadie Si usted no se comunica Con nadie Le aseguro Que usted no va a crecer Hermano Entonces Quiere decir Que el verdadero Ministerio Hermano El verdadero Fluir De este ministerio Va a depender De lo que usted es No de lo que usted va a ser Entonces hermano Hoy en día Hay personas Que sufren En muchos lugares Hoy en día Usted va a ver Personas hermano Que sufren No porque tuvieron Un abuso No porque tuvieron Un abandono Hay personas Que sufren hermano ¿Sabe por qué? Porque hermano No tienen un amigo Hay personas Que nadie Los llama hermano ¿Sabe por qué? Porque no tienen Un amigo En las congregaciones Y ellos Se sienten solos Ellos se sienten Apartados Entonces por eso Es que sufren Mi amado Entonces No hay nadie Con quien ir Hermano A comerse A comerse una baleadita Allá A la cafetería No hay nadie Mi amado hermano Con quien decirle Hermano ¿Sabe qué? Pongamos dos piedras Ahí Pongámosle una parrillita Y hacemos Aunque sea una carnita Ahí Hermano No hay nadie Con quien Compartir sus victorias No hay nadie Mi amado hermano Con quien llorar No hay nadie Hermano Con quien tener comunión Y que pasa Al final Esas personas Terminan Viviendo En un mundo De soledad Hermano Yo espero que aquí No haya ninguno Mi amado Que no tenga Un amigo Dentro de la iglesia Que no tenga Hermano Con alguien Que le por lo menos Le diga Hermanito ¿Sabe qué? Ahí en la salida Vamos a irnos a tomar Una pexia Allá afuera Hombre Platiquemos un ratito Hermano ¿Sabe por qué? Porque hay gente Que muere en la soledad Nadie lo visita Mi amado Nadie lo llama Nadie le escribe Un correo Nadie le pone Un whatsapp Ahí hermano Nadie le pone Un bibi Ah Mira bien saben Los hermanos No si hay Si hay en Si hay en Blackberry también No déjense de cosas Aleluya Démosle un fuerte aplauso Al señor Gloria al señor Hermano Entonces Entonces ¿Qué le quiero decir Hermano? Estas personas Están aisladas De la comunión Por eso Yo lo invito A usted Mi amado Mire Yo no sé Si usted venía Preparado Hoy Para venir A tener comunión Con los hermanos Pero usted Dígale ¿Sabe qué? Hermano Dígale El hermano Que está a la par suya ¿Sabe qué? Yo no venía Preparado Para tener comunión Pero yo de esta iglesia No me voy Si no tengo comunión Con alguien En este lugar Hoy hermano Así que hoy Hermano Solo que usted Tenga una emergencia Para irse De la iglesia Y que lo están esperando Y que es una emergencia Hermano Usted se puede ir Pero hermano En esta iglesia Tenemos que cultivar El crecimiento De nuestra comunión Entre hermanos ¿Sabe para qué? Para que podamos estar Fortalecidos hermano Y que por eso Esa ¿Sabe cómo es la relación? La relación es como La polinización Hermano La Esa relación es como Cuando las flores Hermano En la planta La semilla La semilla Hermano Produce una flor Y la flor Produce el polen Y el polen Mi amado Lo que hace es el aire Lo levanta Y se lo lleva Para otra O para otra planta Y ahí se van reproduciendo Entonces la comunicación La relación entre hermanos Es como la polinización Hermano Que traerá productividad Y el número de hermanos Crecerá en esta iglesia Hermano Mire Eso fue lo que El Señor me mostraba A mí Y mire Se lo voy a demostrar Con Biblia Hermano Se lo voy a demostrar Con Biblia Entonces yo decía Mire Yo siempre decía Todos los días Les digo a los hermanos Que se integren Todos los días Les digo que se vayan A las diferentes Será Señor Que estoy abusando Es que ese es el principio Me dijo el Señor Entonces mire mi amado Le voy a enseñar por qué Hermano Mire Dios Oígame hermano Oígame con oídos Bien circuncidados Y nosotros lo hemos vivido Como pastores hermano Lo hemos vivido Como pastores Dios Ha designado a alguien Para su vida hermano Dios Ha designado a alguien Para su vida Entonces mire Ya sea una persona Sea varias personas Durante el curso de su vida Mi amado Las personas designadas Para su éxito Óigame bien hermano Las personas designadas Para su éxito Y promoción Serán instrumentos Para ser un puente Entre la brecha De sus sueños Y de su cumplimiento Porque Dios Va a poner Delante de usted Personas Que le van a servir Mi amado Porque usted tal vez Tuvo un sueño Y entonces dice usted Pero si este es mi sueño Y entonces Dios Le va a asignar Personas O Personas hermano Para que usted Esas personas sean Su puente Para que usted logre Hermano Esas Esa Esos cumplimientos De sus sueños Entonces Estas personas Tienen las llaves Mi amado Mira el Señor Jesús El Señor Jesús Subió al monte Y eligió a doce Y entonces Dios mismo Mi amado Dios mismo Y el subió al monte Y llamó a doce Y lo llamó Y estos doce vinieron Pero estas fueron Las personas Hermano Estas eran las personas Que tenían las llaves Hermano Porque el Señor Jesús Quería Predicar el Evangelio Quería hermano Que todos conociéramos De Él Entonces Utilizó doce personas Para que estas personas Hermano Fueran las llaves Para abrir los sueños Que estaban en su interior Porque Él quiere Que nadie se pierda Que todos lleguemos Mi amado hermano Al arrepentimiento Que todos lleguemos A conocerle a Él Tal como Él es Entonces Mi amado Aquí hay personas Dentro de esta iglesia Que son las personas Que Dios ha designado Para que usted Hermano Pueda subir sobre ellas Para que usted Pueda imitar Lo que ellas hacen Para que sus sueños Sean una realidad En su vida Pero usted tiene Que tener conexión Usted tiene que tener Una interrelación Con ellos Usted tiene que aprender De ellos Usted tiene que hacer Mi amado Hermano Mire No tiene que ser famoso Mi amado No tiene que ser famoso Simplemente Tienen que ser Designados por Dios Para que usted Sea un hombre Y una mujer De éxito Mi amado Entonces mire Hermano Las puertas grandes Hermano Mire esa gran puerta Grandota que está ahí Se mueven Con bisagras Pequeñas Hermano Las grandes cosas Se mueven Con cositas Pequeñas Hermano Entonces Lo que Dios Quiere hacer aquí Es tan grande Hermano Que nos va a utilizar A nosotros Para que la gloria De Dios Descienda Sobre esta iglesia De tal manera Hermano Que podamos hacer Cosas hermosas Que ojo no vio Ni oído dio Porque son las cosas Que Dios tiene preparado Para nosotros Hermano Entonces mire Se requiere Solamente Hermano De que usted le diga Al Señor Señor Quienes son las personas Que tú has asignado En el Señor Para que suceden Grandes cosas En mi vida Mi amado Lo he vivido Lo he experimentado En esta iglesia Lo he vivido Hermano Mire Yo le predico Con autoridad Y con conocimiento De lo que está haciendo Aquí este lugar Hermano Cuando nosotros Nos llamaron Como pastores Me recuerdo Hermano Que empezamos Unas familias Nos empezaron a apoyar Hermano Que aquí están Con nosotros Le doy gracias A Dios Por eso Hermano Que nos han visto Crecer Desde que comenzamos Hermano El desarrollo Del ministerio Hermano Yo me siento Orgulloso De que ellos Estén aquí Con nosotros Pero sabe Que mi amado Hermano Yo les decía A ellos Hermanos Prepárense Hermanos Miren Yo veo Cosas hermosas Nos dieron Las llaves De esta ciudad Hermanos Se recuerdan Cuando el pastor Oró por nosotros Y nos dijo Les entrego La llave De la ciudad A este varón Porque Dios Lo ha designado Para venir a este lugar Entonces hermano Le voy a dar Un ejemplo Acompáñenme Hechos capítulo 9 verso 1 Hermano Usted tiene que Decirle al Señor Señor Decígneme Señor Yo hoy quiero Que tú me designes Quien son las personas Que me van a llevar Señor A lograr mis sueños Quienes son las personas Que me van a lograr Hermano Oh cuidado Mi amado Quiero que no me vaya A malentender El Espíritu Santo El Espíritu Santo De Dios Hermano Es el que nos va A conducir Es el que nos va A reargullir Es el que nos va A dar Hermano El conocimiento De la verdad Pero lo que yo miro En la Biblia Es que el Señor Jesucristo Llamó 12 Para que estuvieran Con Él Para que hicieran Juntos la obra Entonces si usted No la puede hacer Solo hermano Obviamente Dios En usted Va a utilizar Para poder hacer La obra Entonces mire Hechos de los Apóstoles Hermano Capítulo 9 Verso 1 Usted conoce Esta historia Dice la Biblia En Hechos de los Apóstoles Capítulo 9 Verso 1 Saulo Respiraba todavía Amenazas Y muerte Contra los discípulos Del Señor Fue al sumo sacerdote Y le pidió cartas Para las sinagogas De Damasco Para que si Encontraba Algunos Que pertenecieran Al camino Tanto hombres Como mujeres Les pudiera llevar A todos A Jerusalén Y sucedió Que mientras Viajaba Al acercarse A Damasco De repente Resplandeció En su rededor Una luz Del cielo Y al caer A tierra Oye una voz Que le decía Saulo Saulo Por que me persigues Y el dijo Quien eres Señor Y el respondió Yo soy Jesús A quien tu persigues Verso 6 Levántate Oígame bien hermano Levántate Entra en la ciudad Y se te dirá Y se te dirá Lo que debes de hacer Entonces hermano Paremos un momentito Quiere decir Que usted vino A esta iglesia Usted Dios Lo envió A este lugar Hermano Usted vino A esta iglesia Usted ya reconoció Que este es el lugar O donde usted Va a ir creciendo O donde usted Va a ir desarrollando Entonces usted Ya cumplió La primera parte Usted ya está En el lugar Que Dios Le asignó Para que usted Fuera creciendo Pero dice la Biblia Le dijeron a Saulo Levántate Entra en la ciudad Y se te dirá Que debes de hacer Entonces mire El verso 7 Los hombres Que iban con él Se detuvieron A tónicos Oyendo la voz Pero sin ver a nadie Saulo se levantó Del suelo Y aunque sus ojos Estaban abiertos No veía nada Y llevándolos Solos por la mano Los trajeron A Damasco Entonces Llevaron a Saulo Hermano a Damasco Y dice Y estuvo tres días Sin ver Y no comió Ni bebió Había en Damasco Hermano Fue en Tarso Hermano Fue en camino A Damasco Que a este hombre Le apareció El Señor Jesús Los que estaban Con él Lo llevaron Él no miraba Él estaba ciego No comió Por tres días Hermano Ni bebió Por tres días Y entonces Lo llevaron Y lo llevaron Mi amado hermano A Damasco Y dice que ahí Estuvo tres días Pero en Damasco Mi amado En Damasco Donde el Señor Le dijo Óigame Póngame atención Hermano Porque esto es lo que yo Pude recibir de Dios Si a usted Dios Lo trajo acá Óigame bien Si Dios Lo trajo acá a usted ¿Cuántos nos trajo Dios Aquí hermano? Ok Entonces Si Dios Le dijo a usted Que usted viniera A la iglesia Entonces Hermano Aquí en la iglesia Hay una persona Que lo va Hermano A ser el instrumento Que Dios va a utilizar Para que usted sea Y cumpla Lo que Dios quiere Que usted haga aquí Hermano ¿Me estoy dando a entender? Entonces mire lo que dice Entonces Y estuvo tres días Había en Damasco Cierto discípulo Llamado Ananías En Damasco Ya estaba Es decir Que cuando los que vienen A este lugar Hermano Ya hay personas aquí Que van a ser las personas Que le van a decir Lo que Dios quiere Que hagan en esta iglesia Mi amado Entonces dice Y había ahí Un cierto discípulo Llamado Ananías Y el Señor Dijo Ananías Y le dijo Eme aquí Señor Ananías le dijo Señor Eme aquí Y el Señor le dijo Levántate Y ve a la calle Que se llama derecha Y pregunta En la casa de Judá Por un hombre De Tarso Llamado Saulo Porque aquí Él está orando Y han visto Y ha visto En una visión A un hombre Llamado Ananías Es decir Mi amado Miren la conexión Que hay Porque yo lo que quiero Decirles Es que hay conexión Hermano En la iglesia Conocí a Saulo A Ananías Hermano No Pero como Dios Le dijo a Saulo Que fuera a Damasco Que fuera al lugar Donde él quería Entonces en el lugar Donde Dios quería Que Saulo Estuviera Ya se encontraba Ananías Hermano Saulo estaba orando Y cuando Saulo Está orando En visión Mira a Ananías Hermano Se conecta Con aquel hombre Que va a ser su tutor Que va a ser el que lo va a guiar El que le va a decir Que hacer Para el Señor Entonces hermano Dice Pero Ananías Respondió Señor He oído De mucho De mucho Acerca de este hombre Cuanto mal Ha hecho a sus santos En Jerusalén Y aquí tiene autoridad De los príncipes Sacerdotes De los principales Sacerdotes Para aprender A todos los que involucran Tu nombre Hermano Es decir Usted puede decir Pastor Pero si yo a este Lo conocí allá afuera Pastor Usted no sabe Quien era este Mire pastor Allá en aquella congregación Este hombre Este hombre hacía aquello Si mi amado hermano Pudo haber sido Lo que pudo haber sido Pero si Dios te envió A este lugar Aquí habrá una persona Que te va a decir Lo que tienes que hacer Para desarrollar La obra del Señor A su nombre A su nombre A su nombre A su nombre Hermano Yo no sé Si usted lo mira Como yo lo estoy viendo Mi amado Pero si Dios Lo trajo a este lugar Aquí habrán Ananías Aquí habrán personas Que le dirán Que hacer Y usted Voluntariamente Será un instrumento Que Dios utilizará Para engrandecer La obra En esta iglesia Mi amado hermano Entonces Hay conexión Mi amado Mire Ayer viendo yo Unas fotos Ahí digo yo Señor Esto hermano Si yo no sabía Que iba a predicar Pero viendo unas fotos Ahí Aquí hay conexión Dije yo hermano Si Hermano Si me estoy dando A entender hermano Cuando usted Tiene conexión Usted se va a gozar Hermano Cuando usted Tiene conexión Usted va a decir Gloria a Dios Yo quiero estar ahí No Ya es tarde Hermano Y usted le va a estar A los que están con suyo Apúrense Vámonos Porque yo tengo que estar allá Que triste es hermano Hermano Véngase para la iglesia Hermano Mire vamos a pasar Por usted Hermano No Cuando hay conexión Voluntariamente Entonces mire Dice Pero el Señor le dijo Ve Porque el me es un instrumento escogido Usted es un instrumento escogido Mi amado hermano Para llevar mi nombre En presencia de los gentiles De los reyes Y de los hijos de Israel Porque yo Le mostraré Cuanto debe padecer Por mi nombre Entonces hermano Hay una conexión Ananías fue Entró en la casa Y después de poner las manos Sobre él Le dijo Hermano Saulo Óigame bien Hermano Saulo El Señor Diga conmigo El Señor Jesús El Señor Jesús Que se te apareció En el camino Por donde venías Me ha enviado Para que recobres la vista Y sea lleno Del Espíritu Santo De Dios Hermano Cuando Dios te utilice Tú vas a ser Un instrumento De transferencia espiritual Y lo que Dios Te ha dado Tú se lo vas a dar A los demás ¿Sabes por qué? Porque Dios Así lo ha ordenado Mi amado hermano Así Se ha ordenado Hoy Dios dijo Hermano Mire ¿Sabes qué dijo Dios? Hoy activa tu fe Hermano Hoy activa tu fe Yo no sé cuántos Quieren activar su fe Hoy mi amado Dígale Padre Yo activo mi fe Porque alguien Lo dijo aquí Mi amado Y si alguien lo dijo Fue porque Dios Así lo estipuló Hermano Dígale al hermano Que está a la par suya Hermano Yo activé mi fe ya Dígale ¿Sabes por qué? Porque yo tengo Conexión Dígale Hermano Hermano Está conmigo Mi amado hermano Entonces ¿Por qué? ¿Por qué entonces hermano? ¿Por qué? A veces no entendemos Mire ¿Cuántas veces Yo había leído esto hermano? ¿Cuántas veces Hemos predicado De Hechos 9 hermano? Pero hay conexiones Hermano ¿Sabes? Mire Ananías fue Entró en la casa Y después de poner las manos Sobre él Le dijo Hermano Saulo El Señor Jesús Que se te apareció En el camino Por donde venías Me ha enviado Para recobre la vista Y sea lleno Del Espíritu Santo Y dice Al instante Cayeron Cómo ha sido su pasado Pero la palabra de Dios Dice Que el que está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas pasan Y ahora todas son hechas nuevas Porque entramos a otra dimensión En Dios Hermano Ahora somos siervos de Jesucristo Ahora somos instrumentos Que el Señor utilizará Para realizar su obra En este lugar Iglesia ¿Sabes qué? Van a venir miles de gente De allá afuera Mi amado Van a venir muchos De allá afuera Y cuando venga Te van a asignar Para que tú Les abras sus ojos Para que tú Les quites las escamas Para que tú Les pudres los yugos Para que tú Les rompas las cadenas Para que tú Les des Y les quites Esos mantos antiguos Y les des Hermano Una unción dorada Que está sobre este ministerio ¿Sabes para qué? Para que tengamos Un mejor estilo de vida Y podamos dar junto Gloria a Dios Hermano Para siempre Porque para siempre Es su misericordia Mi amado hermano Si mi amado Entonces Ananías Fue la conexión Entre Dios Y Saulo Hermano Ese es un nivel De conexión Pero mire El segundo nivel De conexión Hermano Mire Mire los niveles Aquí hermano Yo quiero que usted Esté en el primer nivel Hermano Que usted sea un Ananías El tiempo me avanzó Aquí me suena Ya la alarma Regáleme unos minutitos Hermano Si Estamos en ayuno Hermano Ahorita Si Entonces mire Entonces El primer nivel De conexión Hermano Porque le estoy hablando Ni le di el tema Verdad Criados 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 Para tener Conexión Hermano Fuimos Criados Para tener Conexión Pero el primer nivel De conexión Es cuando usted Que es un instrumento Que está aquí en la tierra Usted tiene una conexión Con Dios Usted Tiene una conexión Con Dios Y Dios le dice Lo que usted tiene que hacer Para poder llevar A los demás Pero Veo otro nivel De conexión El segundo nivel De conexión Hermano Lo veo Con Bernabé Y mire ahí mismo Baje sus ojitos Al verso 22 Hermano Y dice la palabra Del Señor Que Saulo Que el apóstol Pablo Ya Pablo de Tarso Comenzó a tener Comunión con los hermanos Empezó a desarrollarse Empezó a tener Revelación De parte de Dios Porque Dios Lo estaba capacitando Y en el verso 22 Hermano Dice la Biblia Siempre de Hechos Capítulo 9 Pero Saulo Seguía fortaleciéndose Y confundiendo A los judíos Que habitaban En Damasco Demostrando Que este Jesús Es el Cristo El apóstol Pablo Comenzó Mi amado hermano A tener la revelación De Dios Y empezó a predicar A todos allá A los judíos Después de muchos días Los judíos Tramaron Deshacerse de él Hermano Pero su conjura Llegó al conocimiento De Saulo Y aún Vigilaban las puertas Día y noche Con el propósito De matarlo Los judíos Hermanos Los enemigos Del pueblo Del Señor Querían matar A Saulo A Pablo Pero sus discípulos Lo tomaron de noche Y lo sacaron Por una abertura En la muralla Bajándolo En una canasta Cuando llegó Cuando llegó A Jerusalén Mi amado Si cuando Allá En Damasco No había problema Porque ya Hermano Ananías Había hablado Con todos los judíos Y con todos los discípulos Y le había dicho No El Señor Me mostró Y en el primer nivel De conexión Que tuve con Dios Me dijo Que este era un hombre Que Dios iba a utilizar Cuando los discípulos Sacan a Saulo Hermano A Pablo Y lo mandan Para Jerusalén Hermano Si en Jerusalén Este hombre Andaba buscando A todos los que A todos los que Procesaban El nombre Del Señor Jesús Hermano Cuando llegó A Jerusalén Trataban De juntarse Con los discípulos Él llegaba Y les decía Miren Yo soy de los de ustedes Y todos Le temían Hermano No creyendo Que era discípulo Entonces Sabe mi amado Hermano Entonces aquí Aparece el segundo Nivel de conexión Pero Bernabé Lo tomó Y lo presentó Entonces Bernabé Hermano Es el integrador El integrador Y dice la Biblia Pero Bernabé Lo tomó Y lo presentó A los apóstoles Y les contó Como Saulo Había visto Al Señor En el camino Y que él Le había hablado Y como en Damasco Había hablado Con valor En el nombre De Jesús Y estaba Con ellos Moviéndose Libremente En Jerusalén Hablando con valor El nombre Del Señor Entonces En el segundo Nivel Hermano El segundo Nivel De conexión Es Cuando tú Ya vienes A la iglesia Cuando tú Ya estás Hermano Aquí Compartiendo Con nosotros Encontrarás A personas Los Bernabé Que te van A integrar En la iglesia Que te van A hacer Y te van A hacer Comunión Ay es que Pero mire Yo tengo Problemas Yo no me he casado Mire yo tengo Problemas Yo usted viera Como andaba En vicio Mire como Entonces Los Bernabé La segunda Conexión Hermano Te hacen Que eso Ya quedó Atrás Que ahora Eres una Nueva criatura Y que vas A entrar Al servicio Del Señor También hablaba Y discutía Con los judíos Selenistas Mas estos Intentaban Matarlo Entonces Hermano El segundo Nivel De conexión Es Que ya Estando En la iglesia Si te aparecerán Personas Que querrán Que tú formes Parte del grupo De servidores De eso Vas a buscar Personas Hermanos De televisión Que se te van A acercar Y te van A decir Hermano Mire yo creo Que usted puede Ser un instrumento De televisión Se te van A presentar Los hermanos De protocolo Hermano Mire creemos Que a usted Le gusta esto Y creo Que usted Va a poder Servirnos Ahí Se le van A acercar Los de Bernabé Hermanos Se le van A acercar De los de Crónica Se le van A acercar Las hermanas De Salacuna Para que digan Mire yo creo Que usted puede Cuidar los niños Se le van A acercar Los maestros De niños Y le van A decir Yo creo Que Dios Lo ha traído Para poder Usted Integrarse Hermano Al área De servicio De Salacuna De los maestros De niños De servidores Hermano De crónica De intercesores De alabanza De todos los grupos De danza De corros Mujeres De corros Hombres Hermano Va a haber gente Que se te va A acercar Entonces mire Ese es el segundo Nivel de conexión Hermano Y dice Hechos 9 Verso 30 Entonces a esto Lo quiero llevar Hermano Pero cuando los hermanos Lo supieron Dice Lo llevaron a Cesaria Y de ahí Lo enviaron a Tarza Entonces Quiere decir Que el tercer nivel Hermano Es Hermano Que los hermanos Que miren en ti Los líderes Que miren en ti Te van a ser Un líder Dentro de la congregación Hermano Van a decir Pastor Yo miro en esa pareja Mire A mi ya se me acercan A mi pastor Mire quiero estas parejas Me dicen ya No hermano Son las ayudas De los grupos Le digo yo No pero es que mire Yo los miro Que son de Bernabé Hermano Ya se me acercan Allá pastor Mire yo miro Este varón Que creo que me puede Servir en video Es pastor Hermano Pero es que es un grupo De servicio allá Entonces los líderes Te van a ver Y te van a enviar Para que seas un líder Hermano Dentro de la iglesia Pero como se logra eso Cuando tienes conexión Hermano 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 Que tu vas a hacer Entonces dice Entonces dice Entre tanto La iglesia Estaba cargada La iglesia Estaba amargada ¿Cómo estaba Cuando te dice el Señor Vamos a hacer una iglesia En el interior No tienen que hacer una iglesia Hermano Lo que ha pasado Lo que ha pasado en la actualidad Muchas veces En el Señor Hermano En el nombre poderoso De Jesús Fuimos creados Fuimos creados No hermano El diseño de Dios El plan de Dios Es para que podamos tener Conexiones Entre personas En el nombre poderoso De Jesús Cuando Dios Crió todo lo que había En la tierra Hermano El Señor dijo No es bueno Que el hombre Este solo No es bueno Mi amado hermano Que usted se aísle No es bueno Que usted no tenga comunión No es bueno Que usted Hermano Haga las cosas A su manera No es bueno Así dice la Biblia No es bueno Que el hombre Este solo Le haré Ayuda idónea Dios enviará Ananías Dios enviará Bernabés Dios enviará Personas Que serán Los instrumentos Que Dios utilice Para que tú alcances Sean los puentes Para que tú alcances Los sueños Las metas Que Dios te ha dado En el nombre poderoso De Jesús Dios en el Génesis Hermano Miró a Adán Y declaró No es bueno Que él estuviera solo Hermano Sabemos que Dios Que Adán no estaba solo Porque Adán estaba ahí Dios estaba ahí Todos los días Dios iba y caminaba Hermano En el jardín con él Teniendo comunión Con él Instruyéndole Diciéndole Muchas cosas Pero el propósito De Dios Determinó Que Adán Por sí mismo Nunca alcanzaría Su máximo potencial Ni cumpliría Sus propósitos externos Cuando el Señor Jesucristo Vino a la tierra Dios dijo Le voy a dar Doce ayudas Y Dios le mostró A los doce discípulos Hermano Cuando vinimos A esta iglesia Dios nos mandó Como disipuladores Y a medida Que íbamos creciendo Dios nos iba enviando Todas las ayudas Del ministerio Porque el propósito De Dios No es que una sola Persona haga la obra Es que muchos Nos unamos Hermanos Que tengamos conexión Para poder hacer La obra Que Dios nos ha Encomendado En el nombre Poderoso de Jesús Tal vez tú puedes Tener capacidades Tal vez tú puedes Tener talentos Pero Adán Estaba solo Y dijo Dios Le haré Voy a hacerle Una ayuda Adecuada Y Eva Salió de Adán Sin embargo No era igual A Adán Era única Era especial Era la compañera Elegida por Dios Para su primer hombre Ella tenía Capacidades Y talentos Diferentes No era igual A él Su hermosura O fisiología Era diferente Ella había Sido creada Para que pudiera Ser compañera Y fructificaran De esa misma manera Dios quiere hoy Que tú puedas decir No puedo hacer La obra Yo solo Yo necesito Tener conexión En el nombre Poderoso De Jesús Pero yo no me puedo Ir de esta iglesia Mi amado hermano Sé que ha habido Un mensaje El día de hoy Ha habido Una enseñanza Si tú quieres Hoy Pero hoy Quiero presentarte Hoy Que tú tengas Una conexión Que tú puedas Tener una conexión Hoy Tal vez Has venido La vida Te ha tratado De diferentes maneras Las situaciones Se están poniendo Difíciles Sin Cristo Nada podéis hacer Dice su palabra Pero hoy Hay una conexión Divina Hoy Aún Desde el inicio De la enseñanza A través de la palabra Profética El Señor Nos habló Y decía De tal manera Mi amado hermano Sabes que Ciertamente Es necesaria La unidad Dijo el Señor Ciertamente Es necesaria La unidad Es necesaria La humillación Para poder Llegar a la exaltación Hoy El Señor Nos ha hablado Mi amado hermano Si tú te encuentras Solo ahora Si tú te encuentras Hoy Que te encuentras Desesperado Te encuentras En una situación Difícil Sabes Aquí puede estar Un Ananías Aquí puede estar Un Bernabé Aquí puede estar Un líder Que te puede Llevar Hasta la estatura De un varón Conforme al propósito De Dios Pero Dios Dijo hoy Al inicio Solo Activa tu fe Solo necesitas Activar tu fe Iglesia En el nombre Poderoso de Jesús Si tú eres esa persona Que hoy quisieras Tener una conexión Con Dios Y quisieras Entregar tu vida Al Señor Jesús Yo te invito hoy Para que te pongas En pie Queremos orar por ti Solo aquella persona Que quiera hoy Reconocer al Señor Jesucristo Que quiera tener Una conexión Con el Señor Jesús Para poder ser Un instrumento Para que Dios Utilice Tal vez El Ananías Que te trajo Fue la persona Que te invitó Hoy a la iglesia Tal vez Ese fue el instrumento Que Dios Utilizó Y hoy Dios Te trae a su casa No es casualidad No es Una certeza Esa no es Es el propósito De Dios Pero aquí está Lo único que tienes Que hacer es decirle Señor Eme aquí Aquí estoy Padre Si hubiera alguna persona Que hoy Se ha cumplido Esa palabra En su vida Y hoy quisiera Entregar su vida Al Señor Jesús Y quisiera decirle Señor Que extraño es esto Pero todo coincide Es porque Dios Ha cumplido el propósito En tu vida No desaproveches La voz de Dios No desaproveches El llamado Que Dios ha hecho En tu vida Si tú eres esa persona Que hoy Necesitas entregar Tu vida Al Señor Jesús Yo te invito hoy Solo ponte en pie Y dile Señor Eme aquí Aquí se te dirá Que es lo que tienes Que hacer hermano Si el Señor Te trajo Aquí habrán Ananías Aquí habrán Bernabés Que te dirán Lo que tú tienes Que hacer Dentro del ministerio En el nombre de Jesús Vamos a insistir Un poquito más Si hubiera alguna persona Que quisiera reconciliarse Hoy con el Señor Jesús Que ya conoces Del Señor Jesús Que habías apartado De su presencia Y hoy quisiera Reconciliarte con Él Hoy es tu mañana Esta es la mañana Que Dios tiene preparado Para ti Si tú eres esa persona Allá hay una persona Dios le bendiga Hermanos Ayúdenme Allá hay una persona Ílese orando Hay personas que necesitan Hoy Dios le bendiga Que bueno es el Señor Oremos Padre Para que tú toques Las personas Para que tú toques Aquellos Que han de unirse Hoy Para cumplir Los propósitos Aquí habrá un Bernabé Aquí habrá un Ananías Que te dirá Lo que tienes Que hacer Dios le bendiga Que bueno Que bueno es el Señor Si hubiera Alguna persona más Que quisiera Entregar su vida Al Señor Si hubiera tan solo Dice la palabra Que con el corazón Se cree para justicia Mas con los labios Se confiesa Para salvación Tiene que haber confesión En nuestros labios Que Jesús Es el Señor De nuestras vidas Dígale Padre Yo confieso Que tú eres el Señor De mi vida Que tú me has llamado Aquí me has traído Señor Aquí se me dirá Lo que yo tengo Que hacer Aquí mi amado hermano Aquí se te dirá Aquí habrán Bernabéz Aquí habrán Dios le bendiga Que bueno hermana Dios le bendiga Que bueno Dios le bendiga Hermanos orando Iglesia Hay necesidad En medio del pueblo Hay necesidad Hay gente Que quiere conocer Que quiere tener Esa conexión Con Dios Hoy en esta mañana En el nombre Poderoso de Jesús Si hubiera tan solo Alguna persona más Que quisiera entregar Su vida al Señor Jesús Vamos a esperar Un momento más El tiempo nos ha avanzado Pero hoy es un día De conexión Hoy es un día De comunión Hoy es un día Para renovar Nuestras fuerzas Hoy Hoy será quitado De tu vida Todo espíritu De cobardía Hoy Será quitado Todo manto antiguo Que aún te cubre Hoy en el nombre De Jesús Hoy va a ser quitado Ese manto antiguo Hoy Todo yugo Será podrido Por el poder De su palabra ¿Sabes por qué? Porque hay una conexión Divina Hoy Dios te ha traído Dios te ha traído A esta iglesia Para decirte Que es Lo que tú tienes Que hacer ¿Sabes? Ya no sigas Peleando más Ahí en tu asiento Solo ponte en pie Hoy es el llamado Que Dios te ha hecho Bueno Dios le bendiga Que bueno Dios le bendiga Hermanos Dios le bendiga Hermanos ¿Sabes? No siga peleando más Hoy es el momento Hoy es el momento De decirle Dios Aquí ha habido La conexión Algo ha pasado Dios le bendiga Que bueno es el Señor Iglesia Orando Orando Iglesia Pidámosle al Señor Pidámosle al Señor Para que Él toque Para que Él toque Los corazones Dejemos que sea El Espíritu Santo De Dios Hermano No forcemos a nadie Que sea Dios El que te ha enviado Dios te bendiga Que bueno Dios le bendiga Iglesia Damos gloria a Dios Por esto Gloria a Dios Gloria a Dios Por la bendición Que nos ha dado ¿Sabes? Es un día de victoria Mi amado hermano Un día de conexión Hoy Día de conexión Hoy Dios te ha traído Hoy tienes que tener convicción Hoy tienes que traer convicción Que hubo mananías Que te trajo a este lugar Para que se te diga Lo que tienes que hacer Hoy se te dirá Lo que tú tienes que hacer En esta casa En el nombre de Jesús En el nombre poderoso De Jesús Iglesia Vamos a ponernos de pie Vamos a orar Vamos a darle la gloria a Dios Vamos a alabar al Dios Con todo nuestro ser Dígale mi Dios Aquí se me dirá Si aún no te has integrado Iglesia Si aún quieres venir En medio de la alabanza Y quieres tener Una conexión personal Con Dios Puedes venir al altar No importa Ven, ven Aquí está el Señor En medio de nosotros Dígale Padre Yo quiero tener una conexión Yo quiero tener una conexión Divina contigo Dígale Yo quiero que tú me muestres Que tengo que hacer Dígale Ven Aquí puedes venir al altar Hermano Vienes Puedes venir a decirle Padre Aquí estoy Yo voy a ser lleno De tu presencia De tal manera Que tú nos dirás Que tenemos que hacer En esta casa Hoy Dígale mi Dios Yo me rindo Hoy Dígale Yo me rindo Hoy Te doy mi corazón Padre Porque tú he entendido Que este es el lugar Dígale Yo he entendido Esta es la conexión Hermano Las puertas del cielo Se han abierto Hoy En esta mañana Están abiertas Las puertas del cielo Los ángeles Están descendiendo Sobre esta casa Hoy Dígale mi Dios Yo quiero tener La conexión Padre Yo quiero tener Esa conexión divina Dígale El primer nivel Yo lo quiero hoy Si tú anhelas Ese primer nivel Hermano Dile Padre Yo lo anoro Yo lo deseo Dígale Yo lo deseo Padre En el nombre de Jesús Dígale mi Dios Abre sus labios Iglesia Abre sus labios Y dígale Dios Haz tu gloria En mí Haz tu gloria En mí Dígale hermano Dígale al Señor Con todo su ser Este es mi Dígale Este es mi deseo Padre Yo no me puedo ir igual No me puedo ir igual De esta iglesia No me puedo ir Yo quiero irme conectado Dígale Yo quiero ir activado Hermano Quiero ir activado Dígale Yo quiero ir activado Mi Dios Activado de fe Lo que ojo no vio Lo que oído no vio Ni las cosas Que están en mi corazón Son las cosas Que yo voy a ver En esta iglesia Dígale mi Dios Quiero ir conectado Quiero ir Señor Impregnado De tu presencia En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Mi Dios Llena Llena Padre Llena Derrama hoy Señor Ángeles Descienden Sobre esta casa Hoy En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Recibe hoy Tu bendición Hermano Recibelo hoy Dígale Recibelo En el nombre de Jesús Yo lo recibo Dígale Voy conectado En el nombre de Jesús 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 Yo lo recibo hoy No me quedaré solo No me quedaré solo Dígale No Padre Hoy me conecto Hoy me conecto Señor Hoy Conexión espiritual Sobre mi vida En el nombre de Jesús Yo lo recibo Padre Lo recibo En el nombre de Jesús Conexión 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 Sobre este grupo De alabanza Mi Dios Sobre cada uno De mis hermanos Que haya conexión Padre Que haya conexión Divina Sobre cada uno De ellos Mi Dios Sobre cada uno De ellos En el nombre de Jesús Conexión Conexión Padre Para los ancianos Conexión divina Para la radio Para la televisión Para los maestros De niños Para las coordinadoras De esa lacuna Para los servidores De esa lacuna Para los disipuladores Para los maestros De niños Para los intercesores Señor Conexión divina Padre Para los de Bernabé Para los de protocolo Señor Para crónicas En el nombre de Jesús Conexión divina Padre Alabanza Señor Danza Corros Corros mujeres En el nombre de Jesús Para las Miriam Padre Conexión divina Conexión divina Padre Crónicas Señor Crónicas En el nombre de Jesús Buen samaritano Padre Conexión divina En el nombre de Jesús Conexión divina Para las niñas De danza Padre Para ellas Conexión divina En el nombre De Jesús Para los corros Corros mujeres Corros varones En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Con nuestro apóstol Padre Con nuestro apóstol Conexión divina Señor Con nuestras coberturas Conexión divina Padre En el nombre Poderoso de Jesús Y alabamos Te bendecimos Señor Para los discipuladores Conexión divina Dios Haz tú Oh sí Señor En el nombre de Jesús Dígale Señor Gracias Gracias mi Dios Gracias Señor Jesús Creados Creados Todo manto antiguo Todo manto antiguo Ha sido quitado Nuestras fuerzas Han sido renovadas Con nuestras iglesias Conéctate 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 hoy Conéctate hoy En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Ananías Padre Levanta Ananías En este ministerio Levanta Ananías Señor Hombres Hombres como Ananías Levántalos Levanta Bernabé Señor En esta iglesia Levanta hombres Señor de Bernabé En esta iglesia En el nombre Poderoso de Jesús Dígale Padre Yo estoy conectado Diga Hermano yo estoy conectado Hay conexión divina Hay conexión divina En el nombre Poderoso de Jesús Amén Y Amén Que Dios me lo bendiga Mi amado hermano Y me lo lleve con bendición Esperamos Ministerio Ebenecer Villanueva Ha llevado hasta sus hogares El poderoso mensaje restaurador De la palabra de Dios Si este mensaje Ha sido de bendición para tu vida Comunícate a los teléfonos 2670 5061 2670 5658 O escríbenos al correo Pastor Arroba Ebenecer Villanueva Punto Hn Que Dios Te continúe bendiciendo Amén